Presidenta, muy buenas tardes. Gracias por esta convocatoria. La aprecio enormemente. Quiero reconocer la voluntad política de todos los grupos parlamentarios para hacer posible esta comisión tan importante que tiene como propósito justamente la atención, el seguimiento a los feminicidios, particularmente de niñas y adolescentes. También me felicito de tener compañeras, senadoras tan destacadas, compañeros, senador tan destacado. La verdad, Presidenta, agradecer siempre tu apoyo, Presidenta, tu acompañamiento y que instales formalmente, nos ayudes a instalar esta comisión tan valiosa. Yo reconozco este esfuerzo y me pongo a las órdenes, sobre todo desde la Comisión de la Niñez y de la Adolescencia. Me parece que hay diferentes esquemas que ya platicaremos entre nosotras y nosotros de cómo llegar al mejor acuerdo posible, pero no tengo la menor duda que en el propósito de todas y todos está colaborar para que se detengan estos feminicidios y que las niñas, los niños, las adolescentes sean visibles como se merecen en su derecho y en su interés superior. Así que solamente es para agradecer a todas y a todos y reiterarme a las órdenes para ponerme a trabajar de inmediato en lo que corresponda. Presidenta, nuevamente, muchas gracias y aprovecho para felicitarte por tu gestión, que aún no finaliza, por supuesto, pero que nos hace sentir muy orgullosas en este Senado y en esta legislatura de la paridad. Muchas gracias. Gracias, gracias, Senadora Josefina. La Senadora Giovanna Bañuelos, si le abrimos su micrófono, por favor. Y ya está con nosotros la Senadora Crónica Delgado. Posterior a la Senadora Giovanna Bañuelos, le daremos la palabra a la Senadora Julia Mayorga y al Senador Juan Manuel Fósil Pérez. Gracias, Senadora Presidenta, compañeras, senadoras, amigo Juan Manuel Fósil. Pues yo, igual que la Senadora Josefina, sumarme a la felicitación de que le estemos dando seguimiento a este punto de acuerdo que deriva en la instrucción de constituir una comisión especial para darle seguimiento al feminicidio, en particular para niñas y adolescentes. El feminicidio y la violencia contra las mujeres representa, sin duda, la máxima degradación de una sociedad que continúa anclada en una cultura machista. Como mujer, me es imposible pensar en algún acto más atroz y repugnante que el feminicidio en contra de niñas y adolescentes. Este delito cometido en contra de un sector vulnerable de la población le arrebata la vida y los sueños a cientos de niñas y adolescentes. Por eso, me congratulo de formar parte de esta nueva comisión, de este grupo de trabajo, de hacerlo de la mano de legisladoras que admiro profundamente, de mi gran amigo el senador Juan Manuel Fósil. Y quiero hacer una mención especial a la senadora Josefina Vázquez Mota, porque no solamente en su condición de presidenta de esta comisión ha mostrado siempre un gran profesionalismo, una gran sensibilidad y preocupación por visibilizar y resolver este conflicto tan grave que vivimos en el país, sino que gracias a ella, hay que recordarlo, es que estamos hoy celebrando este encuentro. Entonces, sí, sin duda, la voluntad del Pleno, la voluntad de todos los grupos parlamentarios representados ahí, pero la iniciativa de la senadora Vázquez Mota para que pudiéramos crear este grupo especial que de manera puntual pues habrá de delimitar dentro de la esfera de nuestra competencia, pues cuál va a ser el camino a seguir de este importante grupo de trabajo en las semanas, en los meses y los años venideros. Enhorabuena, felicidades a todas y a todos ustedes y agradecerte a ti, senadora presidenta, que pues estés instalando de manera formal esta comisión. Muchísimas gracias. Perdón. Gracias, senadora Bañuelos. Tiene la palabra la senadora Nubia Mayorga. Gracias. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes, compañeras senadoras y nuestro amigo senador. Me da mucho gusto ser parte de esta comisión especial para dar seguimiento a los casos de feminicidio de niños y adolescentes. La verdad, el grupo parlamentario del PRI está en toda la disposición de poder llevar a cabo todos los trabajos que se necesiten para poder parar esto, hablar con las fiscalías, con organizaciones, escuchar a las organizaciones que de forma virtual creo que lo podemos hacer, escuchar los casos que se ven. Yo saqué algunos datos y les comento que de 822 asesinatos que se han cometido en menores de edad del periodo de la pandemia, muchos han recaído en los estados de Guanajuato, de Michoacán, de Estado de México, de Oaxaca, Jalisco, Baja California. Y de 100 carpetas que se abren, es triste, pero la realidad es que tres alcanzan algún tipo de proceso de sentencia. Entonces creo que al formar esta comisión y ser parte integrante y que la verdad yo felicito mucho a la senadora Josefina Vázquez Mota por esta iniciativa de darle seguimiento a los casos de feminicidios en las niñas y adolescentes y estar en toda la disponibilidad para poder encaminar esta comisión especial y todas las que estamos integrantes de esta. Creo que sabemos del trabajo tan especial que le tenemos que dar seguimiento y nuevamente felicitar a Josefina y Presidenta, te queda muy bien ese corte, ya te lo había yo dicho y les enseño el cubrebocas de los tenangos que se están haciendo. No sé si alcancen a verlos. Ahora les voy a mandar a apoyar a algunos, pero en verdad es apoyar a las artesanas del Estado. Precioso, los esperamos. Tiene la palabra el senador Juan Manuel Fósil Pérez, después la senadora Delgadillo y la senadora Nadia Navarro. Buenas tardes, más bien. ¿Sí se escucha? Sí, sí. Ah, sí, perdón. Gracias. Bueno, me da mucho gusto saludar las senadoras y me siento muy honrado de ser el único hombre entre toda esta gran calidad de senadoras que tenemos. La verdad que muy, muy bien. Y bueno, pues qué bueno que vayamos a trabajar en conjunto para poder ayudar a iluminar a nuestra gente, sobre todo el tema de las niñas y adolescentes, para que se aminore el feminicidio, que podamos hacer mucha conciencia y también colaborar con autoridades para que esto pueda frenarse. Hay que seguir trabajando en favor de México. La verdad que estoy encantado de estar en este gran grupo de gente de tanta calidad, como todas las compañeras que están formando este grupo. Y también quiero decirles que me siento también muy honrado de estar representando al género hombre en esta comisión tan llena de la ciudad. Mucho gusto. Buenas tardes. Estamos a la orden. Gracias. Gracias, senador Fossi. Tiene la palabra la senadora Verónica del Gatillo. Muchas gracias, presidenta. Mucho saludar a todas las integrantes y a nuestro integrante de esta comisión. Por supuesto que al igual que mis compañeras y compañeros celebro que tengamos este espacio para discutir un tema tan relevante en la vida de nuestro país. Por eso quiero celebrar esta iniciativa de nuestra querida amiga Josefina. Gracias por convocarnos a este punto de encuentro, a este punto de trabajo y a este punto de debate para visibilizar las violencias que vivimos las mujeres. Y por supuesto, gracias a todas las fuerzas políticas que hicieron posible la construcción de esta comisión, porque lo que hoy vive México es otra gran pandemia, no solo la pandemia del coronavirus. La pandemia de la violencia de género ya estaba aquí mucho antes que la llegada de esta enfermedad que hoy también tiene paralizado al mundo. Pero la pandemia de la violencia de género tiene muchas expresiones, muchas formas y tiene muchos rostros. Forma parte de un sistema estructuralmente machista, violento, que todos los días nos arrebata la vida de 11 mujeres. Y esto no lo podemos permitir. Y una de esas 11 mujeres era una niña. Una niña que tenía que seguir estudiando, soñando y caminando hacia esa mujer que quería convertirse, pero este sistema le arrebató su futuro. Entonces, hoy poner en el centro de esta comisión el reconocimiento de esta grave crisis de feminicidios que vivimos en nuestro país resulta fundamental para poder construir el México que todas y todos anhelamos. Entonces, de verdad, lo celebro porque también esto pasa por entender que el feminicidio solo es la máxima expresión de una cadena de violencias. Y que hay muchas cosas que tenemos que atender antes para evitar los feminicidios. Y que una vez que lamentablemente se perpetúa el asesinato violento a una mujer por razones de género, también no podemos permitir que se quede en impunidad. Porque la impunidad es la bandera o es lo que avala que se sigan cometiendo feminicidios. Porque en México se puede matar, se puede asesinar a una mujer, violar, se puede romper toda su integridad. Porque se puede. Así literal. Porque en México se puede. Porque hay impunidad. Porque no hay una sanción a quienes provocan estas violencias y a quienes perpetúan estos asesinatos violentos. Entonces, en resumen, decirles que de verdad celebro que nos sentemos y nos pongamos a trabajar en esta agenda tan importante. Y estoy segura que los resultados que vengan de esta comisión van a traducirse en mejores oportunidades para niñas, para mujeres. Y, por supuesto, en muchas vidas que podemos salvar y permitirles que tengan una esperanza de un mejor futuro. Entonces, enhorabuena para todas y, por supuesto, para nuestro compañero Juan Manuel Fosil. Y feliz de trabajar al lado de mujeres tan talentosas con las que estoy segura vamos a emprender un gran camino por todas las demás mujeres que representamos. Gracias, senadora Vero. Tiene la palabra la senadora Imelda Castro. Estaba yo anotada, presidenta, me parece. Me había mencionado. Sí. No, todas están anotadas, de hecho. Si quieres, la senadora Imelda dice este. Adelante. Senadora Nadia, la senadora Imelda dice que sí. ¿Dónde está? Sí. Adelante. Podría ser también Nadia. Si gusta, presidenta. Pero, bueno. Querida Imelda, muchas gracias. Qué linda. Bueno, pues, primero agradecerle, presidenta. No te escuchamos, Vero. Digo, Nadia. Soy Nadia. ¿No me escuchan? Ahorita sí. ¿Ya se me escuchó? Ahora sí. Le comentaba, le agradezco la convocatoria a esta comisión especial. Por supuesto, reconocer el trabajo que la senadora Josefina Vázquez Mota ha venido realizando desde la comisión de la edad de la adolescencia. No olvidemos que esta comisión especial surge, lamentablemente, por hecho, son vergonzantes como país, como mexicanas y como mexicanos. Que cimbraron, por supuesto, la edad que un ser humano puede llegar a tener hacia quienes representan, muchas veces, como lo han denominado algunos autores, los que no tienen voz, las niñas y los niños que parecen invisibles. Por eso, mi reconocimiento a esta iniciativa de la senadora Josefina, pero sobre todo, este reconocimiento a la gran labor que ha hecho como presidenta de esta comisión. Se ha vinculado con organismos internacionales, se ha vinculado con autoridades, con organizaciones civiles, y ha dado voz a todas y a todos quienes han querido acercarse a este órgano, que es el Senado de la República, y que tan dignamente representamos todas y todos. ¿Qué quiero comentar y quiero abonar? Decir que ojalá podamos vincularnos con organismos internacionales, que hay instrumentos ya muy elaborados de avance y de reconocimiento de políticas públicas exitosas en la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, que, por supuesto, vale muchísimo la pena que nos apoyemos en la Comisión de Igualdad de Género, que busquemos también el apoyo de esta unidad de género con la que contamos, porque el gran reto a vencer es el acceso a la justicia, es formular mecanismos efectivos que hagan que la prevención de los feminicidios de las niñas y de las adolescentes hoy pueda ser una realidad. Creo que ese será el grande reto, la prevención, la comunicación efectiva que nosotros podamos dar y la certeza jurídica de quienes hoy juzgan y que deben de estar obligados a hacerlo con perspectiva de género y que la impunidad no sea la nota periodística de todos los días, sino que podamos contar con esta prevención, que podamos salvar vidas a través de esta Comisión Especial, que podamos tener acercamiento con la gente que puede tener acciones efectivas e inmediatas. Ese es el deseo y lo que me motivó a pertenecer a esta Comisión Especial. Estoy segura que con mujeres tan valiosas como todas ustedes y mi compañero Juan Manuel, vamos a lograr que esta Comisión tenga voz, tenga brillo, pero sobre todo tenga resultados. Saludos a todas y a todos. Un gran abrazo. Gracias, Presidenta. Gracias, Senadora Nadia. Tiene la palabra la Senadora Inelda Castro. Muchas gracias, Presidenta. Los saludo, las saludo a todas y al Senador también. Pues en esta reunión que es muy importante y que teníamos de alguna manera en la agenda pendiente. En primer lugar, saludo la instalación de esta reunión porque creo que es importante que esta Comisión se aplique a realizar un diagnóstico, vamos a decir, profundo, del tema de los feminicidios en nuestro país. No se le puede dar seguimiento solamente a las cifras, no a los hechos o a los procesos judiciales, sino que el diagnóstico debe tener una visión profunda de la parte psicológica, del tema de justicia, el entorno económico y social en el cual se dan pues este tipo de delitos tan graves, tan delicados para el país. En segundo lugar, creo que hay que trabajar en la agenda legislativa, ya sea hacer acopio y valorar o revalorar lo que ya ha hecho el Senado de la República en esta materia. Por ser la ronda instalación, pues no voy a ir a profundizar en el tema, pero de verdad hemos hecho muchas cosas, ¿no? Hay una agenda ya aprobada de las iniciativas, muchas de ellas ya se han publicado en el DOF y hay proyectos en marcha desde proposiciones hasta iniciativas. En fin, que podamos hacer acopio, pues, de lo que hemos hecho en nuestra agenda legislativa y la agenda futura. Creo que hay que trabajar en esas dos líneas. Tenemos una unidad de género en el Senado, tenemos institutos que pueden colaborar en este tema. Bueno, entonces, pues, toda la disposición de colaborar como integrante de esta comisión. Agradezco que me haya proporcionado la palabra, señora presidenta, y pues, toda la disposición para atrás. Gracias. Gracias, senadora Imelda Castro. Tiene la palabra la senadora Verónica Camino. Muchísimas gracias hoy a la presidenta por albergarme aquí del Senado de la República. Gracias, senadora. Yo quisiera agregar, además, el tema de la prevención. Tenemos que tener muchísimas estadísticas y información que bien cuantitativas y cualitativas que nos permitan conocer los alimentos que tenemos, que nos permitan saber también cuál es la zona de sala que tenemos para los feminicidios. Es decir, la violencia que se comete previo a que pueda darse feminicidio. Por ejemplo, en libertad se reportan un poco de feminicidio. Eso es muy bueno. Pero, si nos vamos a la técnica fina del feminicidio, hay 20 casos registrados. Entonces, eso nos marca que tenemos muchísimo trabajo en esta comisión, no únicamente con dar seguimiento hacia el que se ha hecho perfecto, sino a conocer las cartas de ellos y que nos permita, desde el Senado, hacer en conjunto con las condiciones que presiden la senadora. Hola, senadora Manu, ya nos permitan hacer cambios a la educación, que nos procuren dar información. Quiero decirles que es muy difícil conseguir información hasta este momento. Y no únicamente, me refiero, en un plan general, sino en los planos estatales y principales. La recolección de datos es muy importante para la toma de decisiones. Sí hay que escuchar, sí hay que darle importancia en lo cualitativo, pero también es importante que podamos tener, pero creo que esta estadística está acompañada, de comentarios extraordinarios. Para ello también estaremos con muchas asociaciones, que tenemos que ser muy dispuestas a esto, fortalecer todavía más el observatorio, la nacional y la violencia. Y la división muy clara la vamos a tener, lo que son las mujeres y lo que es las niñas y las adolescentes. Efectivamente nos vamos a dedicar más a las niñas y adolescentes, pero no podemos separar eso. Tienen que ser uno solo, aunque nos fijemos más en uno, reitero. ¿Por qué? Porque si no podemos, en un momento determinado, dejar de ver si la violencia hacia la mujer va ligada a sus hijas o a las mujeres más pequeñas cercanas a ellas. Eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Así que cuentan con su servidora para trabajar muy fuerte en esta comisión. Yo le agradezco también, presidenta, que el día de hoy la podamos instalar. Y a todas ustedes, compañeras y querido senador que estamos aquí, poder trabajar de ahora en adelante en conjunto. Y, por supuesto, yo también, arriba de Yucatán. Gracias. Es que estamos en el mismo espacio, entonces no podemos estar al mismo tiempo sin el cubrebocas. Gracias, senadora Verónica Camino. ¿Tiene la palabra la senadora Berta Carabeo? Hola, compañeras, senadoras y compañero senador. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Es un honor incluso, ¿verdad?, que se esté formando, que se forme esta comisión en torno a una problemática tan sentida en todo el país como son los feminicidios. Para mí, pues esto me llega profundamente, porque viniendo del estado de Chihuahua, específicamente de Ciudad Juárez, pues tengo muchísimo tiempo, desde los noventas que empezaron ahí los feminicidios. En ese entonces yo era directora de la Facultad de Sociología de la Universidad. y tomamos para investigación incluso lo que estaba sucediendo. Nos unimos a organizaciones, nos organizamos y surgieron algunas organizaciones de la sociedad civil, pero todas en torno a esta problemática que realmente nos estaba pegando duro. Porque si esto empezó, déjenme comentarles detalles, en 1993, que se dio el primer caso de una jovencita de 16 años, que fue Alma Chavira Farrell, para nosotros, pues nos agarró de sorpresa, ¿verdad?, no teníamos el conocimiento aún que estaba sucediendo en nuestra ciudad. Pero, sin embargo, a partir de eso se empezó a dar una situación de que cada mes, cada mes surgía un caso similar. Entonces había que ya empezar a hacer algo. Posteriormente, ya no era aún uno, las organizaciones civiles estaban mencionando de 11 personas que aparecían al mes. Y en 1900, en 2000, en 2016, en el 2016, ya se presentaron muchísimos casos. Desde el 2017 ya eran 700, 2002 en el estado de Chihuahua y 717 en Ciudad Juárez. En el 2018 fueron 2,244 y de esas, 1,245 en Ciudad Juárez. En Chihuahua, bueno, todo el estado, en el 2019 ya teníamos 2,410 casos, ¿sí?, de los cuales 1,402 eran en Ciudad Juárez. Ustedes me dirán, si no es esto que nos pega duramente a todas las mujeres sobre todo y, bueno, y algunos hombres muy sensibles en este sentido, porque yo creo que también son parte de esta situación que se vive en todo el país y, por lo tanto, debemos estar muy atentos a todo ello. Así es de que celebro que nosotros en el Senado nos organicemos en esta comisión y, pues, felicito a cada una de ustedes, sobre todo a Mónica Fernández. Pues, aquí está. Gracias. Gracias, querida Berta. Tiene la palabra la senadora Marcela Mora Arellano. Por favor. Buenos días a todas. Buenos días, senador Fósil. A todas y a mi compañero. Saludo y celebro la instalación de esta comisión. Me parece que es un tema que nos convoca a todas por la sensibilidad y las implicaciones que tiene. Recientemente estaba revisando con el equipo del que formo parte el tema de la encuesta nacional del INEGI, la ENVIPE, que es la Encuentra Nacional de Victimización y Percepción sobre la Violencia, perdón, sobre la Seguridad Pública. Y señala, ahí se señala que tenemos solo el 7% de los delitos en materia de violencia contra las mujeres los que llegan a ser investigados por el Ministerio Público. Eso es solamente un indicador de lo mucho que tiene que hacer esta comisión que de verdad me congratulo por la iniciativa y por el seguimiento que le estamos dando todas y el compañero Fósil. Quiero comentar con ustedes que en 2009 tuve la oportunidad de colaborar con una instancia que dictaba la política de igualdad de esta ciudad y el debate en ese momento, el debate feminista arrojaba que el gran problema era la implementación porque desde 2007 se aprobó la ley de acceso. Sin embargo, el tema de la implementación y la eficacia de los mecanismos de protección hacia las mujeres en general tienen un problema que tiene que ver con la coordinación interinstitucional y la falta de formación del personal de primer contacto con los casos y con las denunciantes. La ley de acceso dice muy bien qué es lo que debemos de hacer. Sin embargo, todavía hay una brecha de implementación y me parece que esa parte podríamos resolverla de alguna manera desde esta comisión. ya me acercaré con la presidenta, me acercaré a mostrarle algunas actividades y algunas ideas que me parece podrían ayudar a esta comisión, sobre todo que podamos compartir, como lo dijo ya otra de mis compañeras, con algunas expertas que hay muchas desafortunadamente sobre este tema, por ejemplo, pedirle a doña Tere Ulloa que nos acompañe y nos dé una charla, pedirle también a la propia Malú Micher que tiene mucha experiencia desafortunadamente también en el tema. y pues yo estoy aquí para trabajar, la verdad es que como lo dije, me congratulo de la iniciativa, agradezco este espacio, qué bueno que las las senadoras y el senador estemos aquí presentes para darle cuerpo y materia a esta comisión. Muchas felicidades para todas, la verdad es que ojalá no tuviéramos que tener este tipo de comisiones, pero entendemos la dimensión y las terribles circunstancias. Entonces, pues, adelante. Gracias, senadora Mora, tiene la palabra la senadora Marta Guerrero. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Muy bien. Qué bueno. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, ya son tardes yo sí quiero pues más que nada enviar un saludo a las redes, entiendo que estamos conectados con el Congreso y bueno, pero sobre todo la verdad es que hoy, pues la verdad para mí es un día histórico porque vamos a conformar una comisión especial, una comisión especial que la verdad tenía que haberse instalado hace muchísimo tiempo y haciendo un poquito de historia, en verdad, en verdad, a partir de 1985 es cuando se empiezan a manejar las tasas de funciones de mujeres y pues la verdad nosotros vemos que a través de la historia han venido de menos a más. ¿Esto qué quiere decir? Pues que realmente no ha habido una tensión por atender un problema que es muy delicado. La verdad, yo estoy muy a gusto, me siento honrada por ser parte de esta comisión especial. Yo soy del Estado de México y en verdad pues anteriormente no ocupábamos uno de los primeros lugares pero hoy volvemos a ocupar el primer lugar en feminicidios y eso es bastante grande. Y algo muy importante que comentaban todas y cada una de ustedes, tenemos mucho trabajo en esta comisión. Esta es una comisión muy delicada, esta es una comisión con un matiz completamente diferente. Yo la verdad pues quisiera decirle senadora Josefina este punto de acuerdo con la intención de impulsar una comisión especial para atender un problema tan delicado fue un punto de acuerdo bastante atinado. Senadora, mis felicitaciones y pues vamos con la intención de trabajar arduamente, tenemos mucho trabajo en esta comisión pero sobre todo nosotros tenemos que entender que en esta comisión tenemos que generar un ambiente de mucha sororidad entre nosotras mismas junto con nuestro senador este Juan Manuel nos queda claro que hay un hombre pero bienvenido nos va a hacer este como le podemos decir pues incrementar un concepto diferente tenemos bien claro que traemos una cultura machista pero también hay hombres que traen una apertura pluralidad y un concepto muy diferente de lo que debe de ser la prevención y sobre todo evitar un problema tan grave ya lo decía Marce ahorita que me antecedió esta comisión no surge como un gusto surge como una necesidad ante un problema grave que tenemos en el país y así lo tenemos que atender nos podemos ir por cifras pero en verdad yo las invito a que desde el momento que instalemos esta comisión lo veamos en un ambiente de sororidad entre nosotras mismas nada de partidos y sí anteponiendo las necesidades de niñas niños adolescentes mujeres el pueblo está esperando mucho de nosotros y no los vamos a defraudar y presidenta mis felicitaciones porque en verdad no has dejado de lado esta comisión y el instalarla en estos momentos es mandarles un mensaje a nuestro país a nuestras mujeres y decirles tenemos presente que tenemos que atender un problema y es el caso de los feminicidios felicidades presidenta gracias gracias senadora Marta creo que hemos participado todas y el paso que sería bueno antes del paso que sería yo quiero hacerles un comentario y un recordatorio a todas las integrantes y al integrante de esta comisión que el senado de la república tiene instancias a las que pueden recurrir para auxiliarse en sus trabajos por supuesto que tenemos la unidad de estudios de género que ha hecho un trabajo muy importante no solamente en esta materia sino en todas las materias relacionadas a la igualdad de oportunidades a la protección de derechos a la justicia a los protocolos de no violencia sino que también tenemos al instituto Belisario Domínguez que ha hecho que igual que el Gilberto Bosques han hecho un excelente trabajo de investigación incluso de comparación de leyes de análisis de diagnósticos estadísticas entonces tienen herramientas suficientes que creemos importantes para que puedan hacer su trabajo y el paso que sigue en esta reunión es la determinación de la presidencia de esta comisión especial el acuerdo aprobado dice que este nombramiento esta determinación se adopte en la primera reunión de trabajo así que le cedo la palabra a ustedes para que procedan yo seré de calidad observadora tiene la palabra la senadora Josefina Vázquez Mota y después la senadora Imelda Cást muchas gracias presidenta muchas gracias a todas a todos al senador que nos acompaña no puedo más que coincidir que particularmente en esta comisión lo que debe prevalecer como ha sido hasta el momento es no solamente la voluntad sino un absoluto compromiso quiero compartir con ustedes que de mi parte no hay más que reconocimiento a esta voluntad política yo estoy en la mejor disposición de acompañar a quien decidamos que presida esta comisión generalmente es común que en este tipo de comisiones pero es algo que debemos resolver entre nosotras y nosotros este tipo de presidencias sean de carácter rotativo no necesariamente tiene que ser así aquí lo más importante es el trabajo que seamos capaces de construir de llevar a cabo como ya lo decía la senadora Marta Guerrero y todas y el senador que nos acompaña porque es multifactorial porque el dolor es para toda la vida para esa familia y también para una comunidad completa y porque no podemos aceptar la normalización del asesinato de niñas de adolescentes y de mujeres como bien decía también la senadora Verónica Camino quiero compartir finalmente una propuesta y ponerla a su consideración para poder avanzar en esta decisión de quien preside esta comisión tan relevante que sea una comisión que sea acompañada como hasta ahora con determinación por la presidencia de la mesa directiva y la junta de coordinación política que sea una comisión con capacidad de interlocución con otras comisiones y con todas aquellas instancias que sean requeridas que seamos una comisión capaz de escuchar todos aquellas y aquellos que han antecedido esta comisión en su trabajo y en su experiencia para la prevención para el acompañamiento para el acceso a la justicia y también para educarnos de una manera diferente en una nueva masculinidad que hasta hoy no la hemos tenido en este país salvo algunas excepciones donde sigue imperando el machismo la misoginia y esta pandemia que tantas lecciones nos ha dado nos ha dejado una más terrible la violencia se hizo mucho más evidente mucho más brutal el caso de violencia sexual contra niñas niños adolescentes en esta pandemia ha tenido un crecimiento que nos debe aterrorizar a todas y a todos nosotros pero también los feminicidios y quiero cerrar mi intervención señalando que en mi caso yo me siento suficientemente honrada de presidir la comisión de la niñez y de la adolescencia y desde ahí estaré acompañando a quien decidamos que presida esta comisión tan importante que merece ese es mi punto de vista un tiempo completo merece el tiempo completo para atender porque estamos hablando de vidas porque estamos hablando de que ahorita en este momento hay niñas adolescentes que están en el riesgo de perder esa vida y es un riesgo mayor del que podemos tal vez imaginar yo solamente quiero decir que lo que decida esta comisión lo acompaño con total voluntad y compromiso y también proponer como parte de esta agenda junto con escuchar a los especialistas que escuchemos a la policía científica quiero compartirles que he estado en una par de reuniones con la policía científica de nuestro país para el caso de prostitución infantil y que lo que la policía científica hace ya ha venido haciendo es digno de aprenderse de escucharse y me parece que es una de las instancias que con más urgencia tenemos que escuchar es una propuesta de manera muy respetuosa ya construiremos una agenda de trabajo pero no quería dejar pasar esta oportunidad nuevamente para agradecer y decir que desde la comisión que tengo el honor de presidir estaré acompañando todo el tiempo el compromiso de esta comisión pero mi propuesta es de preferencia sin desestimar a nadie que se presida por una senadora o un senador que en su caso no esté presidiendo no estamos presidiendo otras comisiones para permitir que de tiempo completo pueda atender esta que realmente es fundamental y es tan urgente y de la que seguramente se estará esperando tanto es cuanto presidenta muchas gracias nuevamente gracias senadora josefina tiene la palabra la senadora imelda castro gracias muchas gracias presidenta estoy de acuerdo en lo que plantea la senadora josefina en referente a que es importante que la presida alguna senadora o senador que no presida otras comisiones eso es bueno no debe de ser una camisa de fuerza pero si es cierto es una es una buena propuesta me parece para que efectivamente pues pueda haber una dedicación profunda de tiempo completo pues a un tema como como este yo quisiera proponer por cierto a la senadora marta guerrero que es del estado de méxico y por cierto donde la senadora josefina también pues tiene su origen su estado y ya como presidenta de la comisión de niñas niños y adolescentes la gran contribución que se puede hacer y el gran equipo que pueden hacer ellas dos si estuvieran de acuerdo en que la senadora marta pudiera encabezar esta comisión y propondría que en una primera reunión de trabajo hiciéramos una valoración de los pro y los contra que tendría el que sea una comisión con presidencia rotativa eso no estoy convencida de que debe ser permanente o debe ser rotativa no sé pero creo que vale la pena pues considerar la propuesta de la senadora josefina en una reunión próxima de esta de esta comisión especial es lo que yo plantearía senadora gracias la senadora nubia mayorga gracias presidenta yo estoy a favor lo que acaban de comentar las vacunadoras pero sí creo que como es un tema muy delicado y un tema que pues yo creo que vamos a salir del senado y va a seguir el tema yo creo que sí debe de ser rotativo esta comisión estoy de acuerdo que en el momento que quieran ya sea por videoconferencia porque es un tema que urge este lo podamos ver rotativo por cuánto tiempo por un periodo por un año y y que se le dé seguimiento porque creo que sí en verdad estos cuatro años que vamos a estar pues vamos a estar viendo este tema esos serían mis comentarios gracias alguien más senadora senadora berta y senadora yovana bañuelos nadie navarro también presidenta por favor nadie senadora berta sí bueno yo también quiero este mencionar al respecto hacer un comentario al respecto y me parece yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de mencionar ahorita Imelda la senadora Castro Imelda Castro lo digo porque yo estuve en una reunión donde estábamos el grupo parlamentario de Morena y Marta Guerrero la senadora Marta Guerrero se pronunció con respecto a este a esta problemática lo cual lo hizo de una manera muy vehemente y creo que que sería muy una persona que puede presidir esta esta comisión no sé si ella tenga alguna otra comisión si esté presidiendo pero no creo que me parece que no así es de que creo que la persona idónea sí y bueno yo en este sentido estoy presido la comisión de asuntos fronterizos y migratorios y quiero decirle que en caso de que quede ella pues yo estaría en la mejor disposición de apoyarlo desde mi apoyar a la comisión y a quien presida desde la comisión que yo que yo estoy presidiendo que es la comisión de asuntos fronterizos y migratorios y además pues tengo la certeza de que cada una de nosotros si estamos aquí es porque somos personas muy sensibles a esta problemática y estaríamos muy dispuestas ¿verdad? a apoyar a seguir y bueno me pronuncio porque quien preside esta comisión sea la senadora Marta Gracias La senadora Giovanna Mañuelos por favor Gracias Bueno yo refrendar mi admiración y mi respeto por la senadora Josefina Vázquez Muta la sensibilidad de proponer que sea alguien que efectivamente pueda dedicarle tiempo completo a la comisión en efecto estamos en este grupo en esta comisión especial senadoras que tenemos la responsabilidad o de coordinar un grupo parlamentario o de presidir alguna comisión o de participar en la mesa directiva yo sostengo que la senadora Marta Guerrero es una mujer profesional y sensible conocedora del tema tristemente por la experiencia que en su tierra le ha tocado vivir y que habrá de hacer un papel extraordinario al frente de este grupo me sumo a ese llamado para que ella presida este grupo de trabajo y lo que comentaba la senadora Nubia lo que no puede quedar cerrado conforme evolucione el trabajo de este grupo conforme nos organicemos seguramente habrá oportunidad de discutir si se le da mayor seguimiento conforme está constituido desde su instalación o si hay necesidad de enriquecerlo con una presidencia rotativa yo sé que la senadora Marta Guerrero tiene incluso un plan de trabajo ya para esta comisión especial como seguramente lo hemos llegado a visualizar cada una de las integrantes porque el tema del feminicidio y particularmente en niñas y adolescentes no es ajeno a ninguno de nosotros ni de nosotras y pues estamos al pendiente de que podamos ser convocados para discutir las propuestas que cada uno de nosotros pudiéramos aportar para este plan de trabajo celebro que la senadora Josefina la senadora Imelda la senadora Berta Caraveo y Nubia pues coincidamos en que Marta Guerrero pueda presidir este trabajo y de parte de nuestro grupo parlamentario decirte senadora Marta que habrá total disposición para contribuir en lo que nos corresponda para que pueda tener esta comisión especial el desempeño que todo el pueblo de México la senadora Nadia Navarro por favor gracias presidenta pues igualmente me sumo por supuesto al apoyo de que obviamente el grupo parlamentario pueda tener la presidencia sé que el interés es común la finalidad es la misma lograr incidir en la prevención y sobre todo garantizar acceso efectivo a la justicia de quienes familiares o de quienes han podido ser víctimas lamentables de feminicidio me refiero a niñas y adolescentes solicitarles desde mi humilde opinión y experiencia fui parte de una comisión especial que fue la que acompañó los hechos ocurridos el 24 de diciembre donde lamentablemente perdió la vida el doctor Rafael Moreno Valle creo que esta dinámica de presidencia rotativa pues por supuesto ayuda a enriquecer el trabajo la visión somos varios grupos parlamentarios los que estamos aquí reflejados y que esto no sea motivo para limitar a lo mejor las aportaciones pero si creo que sería importante esta dinámica de hacer una presidencia rotativa ojalá se pudiera considerar apoyo la moción de mi compañera Nubia y ojalá ojalá podamos llegar a este acuerdo creo que contamos con los elementos creo que el fin es demasiado noble y al final del día lo que tenemos en común es las ganas de poder incidir es cuanto presidenta muchas gracias gracias senadora tiene la palabra la senadora Verónica Camino muchísimas gracias presidenta ya ahora sí bueno dos cosas muy concretas la primera por supuesto que apoyo a la senadora Marta Guerrero me daría mucho gusto que esté al frente de esta comisión y que bueno hemos compartido antes los trabajos aquí en la mesa directiva y estoy segura que también podremos compartir en esta comisión y llegar como siempre a buenos acuerdos a buenas opiniones objetivas y que abonen la experiencia que tienen en el Estado de México donde efectivamente pues es uno que tiene el mayor índice en estos casos lamentablemente pero bueno el hecho de estar en esta presidencia de tiempo completo pues le permitirá administrar los trabajos que nosotros que cada una de nosotras y del senador Fósil que nos acompaña pues lleguen a bien es decir lo que hace una presidencia reitero es administrar y ver que las cosas procedimentalmente se hagan de la forma correcta el enriquecimiento de la información de las propuestas creo que todas y el senador que estamos aquí lo podemos hacer sin ningún problema y es por ello que bueno la segunda cosa concreta que les quiero decir es que podamos discutir en otro momento los términos bajo los cuales está esta comisión leyendo aquí tengo en la mano el acuerdo y buscando no se menciona en momento algún no se menciona en momento algún el tema derrotativo no se habla de ningún tipo de forma de llevar a cabo la situación y entonces por eso creo que lo podamos discutir incluso podemos hacer una reunión un poquito más adelante en donde acordemos bien esto pero desde mi perspectiva las otras dos comisiones especiales también he estado revisando y no establecieron el tema rotativo eso es por ello que creo que lo debemos de hablar ¿por qué? porque también para que algo rinda frutos y por ello todas las demás comisiones están presidas por una persona a lo largo del tiempo hasta que el senador o senadora decida bajarse del mismo o manifiesten no poder seguir con el trabajo entonces se hacen los cambios entonces también tenemos que ponderar y yo abogo porque pueda ser una misma persona que lo lleve a lo largo de todo este tiempo reitero el enriquecimiento de lo que hagamos en esta comisión el estar en una presidencia o una secretaría no nos quitaría más ni menos porque nuestro tema principalmente son las mujeres ahora reitero podemos conversarlo en otro momento muchísimas gracias Gracias la senadora Verónica Delgadillo Muchas gracias presidenta pues me parece que ya estamos marcando algunas coordenadas muy interesantes para que podamos comenzar el trabajo en principio me parece que considerar que sea una presidencia rotativa me parece que puede ser muy provechoso porque lo que podemos demostrar aquí es que podemos hacer un liderazgo colaborativo entre nosotras y entre nuestro compañero Juan Manuel Fósil y yo propondría lo siguiente que una hagamos un calendario de trabajo un programa de trabajo en conjunto dos que podamos establecer una presidencia rotativa así entre todas y todos velamos que se cumpla ese programa que establecimos y podemos ir compartiendo la presidencia con diferentes integrantes de esta comisión en principio me parece muy bien que pueda arrancar nuestra compañera Marta pero sí me gustaría que hagamos este acuerdo para que además la comisión tenga como esta visión plural y enriquecedora si decimos y fijamos por ejemplo cierto periodo va a ser Marta y tenemos ya un plan completo bueno esperamos que en su periodo se cumpla una parte de los objetivos y el siguiente periodo que va a llegar alguien que incluso hasta puede ser Juan Manuel con la visión de un hombre que llegue a enriquecer la dirección durante un periodo y después no sé otra de nuestras compañeras y compañeros eso sería un ejercicio muy plural muy enriquecido y además creo que podríamos demostrar cómo hay nuevos códigos y nuevas formas de construir y a qué me refiero con esto en que nosotros podemos tener un liderazgo compartido y este liderazgo compartido puede ayudar a que la agenda sea muy rica muy plural muy versátil y que todas y todos tengamos el compromiso de cumplir los objetivos establecidos y no nada más una sola persona entonces me pronuncio porque en un inicio pueda comenzar Marta me pronuncio porque podamos llegar a este acuerdo de una presidencia rotativa y finalmente propongo que tengamos un plan integral para que juntas y juntos velemos por su cumplimiento gracias gracias senadora delgadillo pues yo quisiera comentar que esta reunión esta convocatoria es para la instalación de esta comisión para cumplir el acuerdo que fue aprobado por el pleno en esta primera reunión lo único que queremos hacer es la instalación y la determinación de la presidencia los numerales del punto de acuerdo yo aquí sí pediría que los numerales del punto de acuerdo dice que se crea la comisión el objeto de la comisión quienes integran la comisión y dice textual en el numeral cuarto la citada comisión especial adoptará sus decisiones por el voto ponderado de los integrantes de esta decidirá su presidencia y el funcionamiento de la misma en su primera reunión de trabajo el quinto dará seguimiento a los casos de feminicidio etcétera entonces yo les quisiera proponer que podamos hacer la elección de la presidencia de esta comisión y posteriormente ustedes en sus reuniones de trabajo pueden determinar sus planes sus programas sus métodos y en su caso poner a consideración esta propuesta que han hecho que no está considerada en el acuerdo pero ustedes pueden discutirla y tomar las decisiones ya en sus primeras reuniones de trabajo incluso ya cuando tengan sus programas y sus métodos de trabajo entonces si están de acuerdo procederíamos a la elección de la presidencia de la de esta comisión especial hasta ahorita nada más se ha propuesto a la senadora Marta Guerrero si no hay más propuestas yo les pediría en orden de lista para que queden actas yo les pediría que puedan expresar el sentido de su voto la senadora la senadora Berta Alicia Carabeo Camarena Berta si perdón el sentido de su voto la propuesta es la senadora Marta Guerrero si yo estoy en la mejor disposición de apoyar a Marta Guerrero gracias senadora Imelda Castro gracias gracias senadora Berta si cierra su micrófono por favor senadora Imelda Castro si a favor de la senadora Guerrero gracias senadora Marta Guerrero tu sonido presidenta pues yo agradecería muchísimo y quisiera al terminar la votación que me permitieran hablar un ratito pero sería un voto por tu servidora gracias senadora Giovanna del Carmen la senadora Marta Guerrero gracias senadora Delgadillo micrófono a favor de la senadora Marta Guerrero y por supuesto de una presidencia rotativa gracias gracias senadora Camino Farhad a favor de la senadora Marta Guerrero senador Fosil Pérez sí a favor de la senadora Marta Guerrero con mucho gusto gracias senadora Nubia Mayorga a favor de la senadora Marta Guerrero y que sea rotativa la presidencia senadora Marcela Mora a favor de la senadora Marta Guerrero senadora gracias senadora senadora Nadia Navarro a favor de la presidencia postulada para la senadora Marta Guerrero gracias senadora Josefina Vázquez Mota sí a favor de la senadora Marta Guerrero con la confianza de que encabezaron un trabajo muy importante y lo hará con enorme compromiso gracias senadora gracias pues les informo que por unanimidad ha sido electa la senadora Marta Guerrero para presidir los trabajos de esta comisión especial encargada de dar seguimiento a los casos de feminicidio de niñas y adolescentes enhorabuena y felicidades no solo a la senadora Marta Guerrero sino a todas y al senador porque tienen un gran compromiso por delante este es un tema de los que más nos mueve y más nos duele a todas las mexicanas y a todos los mexicanos y que esta que estas decisiones que ustedes están tomando y este compromiso que están adquiriendo sea para bien senadora Marta Guerrero bueno ¿me escuchan? ¿sí? ok bueno yo antes que nada quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por darme ese voto de confianza pero sobre todo en particular senadora Josefina Nadia Verónica la verdad yo estoy pensando en una comisión especial pero plural incluyente y donde se genere un ambiente insisto de sororidad entre nosotros mismos junto con el senador Fossil la verdad es que esta comisión especial es una comisión muy delicada muy sensible y con muchas necesidades yo en verdad tengo la camiseta bien puesta en el estado de México ustedes mejor que nadie saben que somos de los principales estados que vivimos este problema muy grave no quisiera adentrarme porque en verdad a mí me ha tocado vivir ver muy de cerca el problema de la violencia que se genera al interior de las familias es muy triste es muy lamentable sentimos mucha impotencia sentimos y vemos mucha impunidad y eso es lo que nos hace armarnos de carácter a todas nosotras como mujeres y decir tenemos que hacer algo tenemos que movernos tenemos que decir que se pueden hacer muchas cosas por eso yo veo en esta comisión especial una manera de poder impulsar todo aquello de lo que ustedes hablaron por ejemplo lo que decía la senadora Imelda tenemos que elaborar diagnósticos tenemos que ver la manera de cómo establecemos una agenda legislativa lo mismo que dice la senadora Josefina cómo podemos coadyugar para poder hacer una revisión de todas las normas pero también cómo nos podemos apoyar de esa policía científica para poder tener mejores herramientas e instrumentos y poderle dar esta pase a esta comisión especial de feminicidios anteriormente hablábamos de feminicidios y hablábamos de mujeres pero muchos de nosotros sabíamos que el problema no solamente era con mujeres también tocaban a nuestros niños a nuestras niñas y eso a muchas mujeres nos toca y nos hace decir tenemos que trabajar hoy vamos a ser parte de esta comisión y créanme que no les voy a quedar mal vamos a trabajar muy duro pero yo vengo en una idea de trabajar muy de la mano no solamente con los compañeros de la fracción parlamentaria sino de trabajar con todas yo le hago una invitación abierta senadora Josefina vamos a trabajar hay mucho que hacer y la verdad esta parte que sean rotativas yo tengo toda la disposición de que lo veamos más adelante la gente está esperando mucho de nosotros con esta comisión pero sobre todo las mujeres de México las familias entonces en esa proyección vamos hacia adelante les parece bien y pues muchísimas gracias por este voto de confianza tan grande que me acaba de dar no les vamos a quedar mal y bueno vamos a trabajar desde Aguascalientes hasta Zacatecas muchas gracias muchas gracias pues con esto podemos dar por concluida la instalación de esta comisión especial encargada de dar seguimiento a los casos de feminicidio de niñas y adolescentes les reitero nuestra felicitación y les encargo mucho también desde esta presidencia que podamos formalizar esto lo antes posible para poder hacer todos los trámites legislativos que implica la creación de una nueva comisión como no solamente el registro sino incluso todas las características que tiene que tener y facilidades para poder realizar su trabajo y para que también podamos hacer el micrositio dentro de la página del Senado para transparentar todo el trabajo que seguramente ustedes van a realizar muy importante y que toda la población pueda tener acceso al mismo muchas gracias felicidades felicidades a todas felicidades al Senador muchas felicidades Senadora Marta Guerrero y me despido dándole las gracias nuevamente por atender esta convocatoria muchas gracias felicidades Marta muchas gracias senador ¡Gracias!